...entendrá, ¿no? Yo conozco a Ana Rosa. Mamá, Ana Rosa es incapaz de hacer una cosa, ¿sí tú la conoces? Yo no sé, hijo, pero para mí que todo está para más arriba desde hace un tiempo. No te vamos a hacer. ¿Para acá qué? No, claro que no. No, 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 no. Mira. Clase de tontos. Estábamos tan preocupados por ti. Tu mente eres fuerte, papá. Te vas a poner bien, no sabes. Punto. Es ilógico que tú me lo vengas a pedir. Es increíble. Eso sí, no, no lo estoy pidiendo como una moza personal. No te estoy pidiendo que recuperes tu corona. Por mí, hazlo por los oficiales. Pues, Lidia, dime que lo vas a pensar, por favor, que por lo menos lo vas a considerar. Dale una vuelta. No sé, decir lo que piensas. No, no, no quiero. Mucho menos hay una investigación policial de por medio, Malena. Alvaro, tú sabes que yo respeto muchísimo el dolor de tu familia, pero entiéndeme, tú también eres periodista. Ese es un caso de interés público, ¿me entiendes? ¿Qué tal? Bien, ¿sí estás? Vengo a... Vengo a responderte sobre la propuesta del concurso que me hiciste. Bueno, creo que tienes este derecho. Déjame ver qué puedo hacer. Ok. Cuando... Sí. Respecto a lo que pasó el otro día, no quise causarte ningún problema. No te preocupes, no me lo causaste. Compañeros. No.